Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes. Saludos al pueblo de Limón. Decirles que estamos con ellos y que estamos respaldando con toda la fuerza el proyecto de la Ruta 32. Referirme seguidamente a la comparecencia del señor Ministro en este plenario legislativo. En la comparecencia del señor Ministro de Transportes del pasado jueves, con sus manifestaciones respecto a este proyecto de la Ruta 32, nos quedó debiendo mucho al pueblo de Costa Rica, a los diputados de esta Asamblea Legislativa, fundamentalmente porque quedó en evidencia que el gobierno no tiene un plan B en el caso eventual de que este proyecto no sea aprobado. Sin embargo, estoy seguro que eso no va a pasar porque sería un retroceso para el país. Las y los limoneses saben, porque así se lo hemos comunicado por diferentes medios, que la fracción de Liberación Nacional está totalmente a favor del proyecto. Y si en estos momentos se pone a votación, tengan la seguridad que el pueblo de Costa Rica, que contarán con la totalidad de los votos de la fracción de nuestro partido. El ministro, en su intervención, nos pidió tiempo para, mientras tanto, negociar algunos de los términos del convenio con el gobierno chino y la empresa Cheque. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si nosotros no comparecemos al señor ministro en este plenario legislativo? Fue su visita la que nos alertó que el gobierno no tiene un plan B y que requiere más tiempo, cuatro meses aproximadamente, para un nuevo diseño, al mismo tiempo para entrar en una renegociación. Igualmente me pregunto, ¿qué pasó durante el mes de abril y el mes del año y el mes de mayo del año en curso? ¿Por qué el gobierno no se preparó para el interés de resolver sus dudas, emprender con tiempo las conversaciones con el gobierno chino? Costa Rica no puede seguir esperando. Nosotros, como fracción, no queremos politizar este proyecto. Liberación Nacional es una fracción responsable, propositiva, que quiere lo mejor para este país. Todos sabemos que este es un proyecto país, que grandes beneficios le traerán a la región del Caribe, pero principalmente a Costa Rica. Por eso, en la comparecencia del señor ministro, le manifesté, con limón no se juega. El gobierno nos pide más tiempo. Sin embargo, ya están a las puertas las sesiones extraordinarias de agosto, luego viene la discusión del presupuesto, y entramos nuevamente en diciembre a sesiones extraordinarias. ¿Habrá voluntad política de este gobierno para convocar este proyecto? Esa es la gran pregunta que tenemos muchos diputados. Sin embargo, señoras y señores diputados, yo les digo con toda objetividad y responsabilidad, que si tenemos dudas, nos remitamos al informe de su comisión de mayoría, donde todas fueron debidamente evacuadas. Abonar, además, que la comisión dictaminadora fue suficientemente prolija en consultas de instituciones y legales. Igualmente, con relación al tema de las expropiaciones, yo fui muy enfático con el señor ministro respecto al hoyo de octubre. No es cierto que las expropiaciones que eventualmente tenga que realizar el COPE vayan a contar 50 millones de dólares. Se trata de pocas secciones que se tendrían que expropiar, que no van más allá de los 7 kilómetros. Pudimos escuchar la insistencia del señor ministro de elaborar un nuevo anteproyecto, que es lo que le recomiendan sus asesores. Como las señoras y señores diputados pudieron escucharlo, yo le rebatí lo de realizar un nuevo anteproyecto. Por cuanto a mi poder, tengo 423 láminas en donde se demuestra que existe un anteproyecto en la Ruta 32. Es momento que en este país terminen los duelos de poder y prevalezca el genuino interés de buscar el bienestar del pueblo costarricense. Aún no es tarde para recapacitar, con la buena voluntad de todos, este gran proyecto podrá ser una realidad. Pues sin duda, Costa Rica lo merece. Costa Rica es primero. Viva Limón y su pueblo. Lucharé hasta el final para que este proyecto se apruebe. Muchas gracias. Dios los bendiga.